Tu crees que me te cabra cuando vas a ver si hablas de tele o te dejo muerto Te picamos y no sabes nada de ti y tu familia esperando todos tus retos en el aeropuerto Yo soy de este chiquito con ser grande y que mi vieja siempre perdonó en mi concierto La felicidad no tengo que comprarse la chica y desde que nace ese problema te haga resuelto Yo siempre estoy chuki, siempre estoy napa, me encuentro pujita haciendo malas palabras Yo siempre estoy chuki, siempre estoy napa, me encuentro pujita haciendo malas palabras Yo siempre estoy napa, me encuentro pujita haciendo malas palabras Tu crees que me te cabra cuando vas a ver si hablas de tele o te dejo muerto Te picamos y no sabes nada de ti y tu familia esperando todos tus retos en el aeropuerto Yo soy de este chiquito con ser grande y que mi vieja siempre perdonó en mi concierto La felicidad no tengo que comprarse la chica y desde que nace ese problema te haga resuelto Yo siempre estoy chuki, siempre estoy napa, me encuentro pujita haciendo malas palabras El libro de morir la brujo con la tapa, pa' ver que crees que me te cabra cuando vas a ver Yo siempre estoy chuki, siempre estoy napa, me encuentro pujita haciendo malas palabras De mi amor y la brujo con la tapa, pa' ver que crees que me te cabra cuando vas a ver si hablas de tele o te dejo muerto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video